Hola, soy Enrique Blanco y estos son las viñetas del violín blanco. Y hoy quiero hablaros de una traducción que he hecho de un cómic francamente enternecedor que se llama El pequeño Mozart. No lo busquéis en librerías, esto lo he hecho yo, me he hecho unos pocos ejemplares para los amigos. Y francamente lo que quería comentaros son algunos problemas que he tenido en la traducción, pues seguramente porque yo hubiera agradecido mucho no tener que caer en todos y cada uno de los errores que he caído. ¿Por qué me he metido en estas cosas? Pues es que está uno zascandileando por internet y de repente me encuentro con unas viñetitas muy graciosas sobre Mozart en que lo primero que me llamó la atención es que al Mozart niño le llaman Wolferl, que es efectivamente el nombre que le daba su familia de niño. Ya me llamó la atención, busqué unas pocas viñetitas más y me hicieron mucha gracia. Así que digo, bueno, pues voy a traducir unas pocas para subirlas a las redes sociales, pues porque son muy divertidas. ¿Que por qué las traduzco si todo el mundo sabe inglés? Porque no todo el mundo sabe música y si no los chistes se pierden. Total, que me pongo, me pongo, me pongo. No voy a decir que sea un libro grueso, pero veis que hay una cantidad un poco respetable de páginas. Y ya digo, pues voy a buscar el libro y lo encuentro como libro electrónico en inglés. Maldita sea que lo encontré como libro electrónico en inglés. Porque empecé a traducirlo directamente del inglés. Con los problemas de que, como descubrí más tarde, faltaban muchísimas páginas. Y, como descubrí también más tarde, el traductor inglés muchas de las bromas musicales no las ha pillado. No las ha pillado o no las ha pillado traducir. Yo empezaría por el mismo título, que es El pequeño Mozart y no El joven Mozart, como lo han traducido en inglés. Pero, en fin, ¿por qué me ha gustado a mí este cómic, esta serie de tiras? Pues, para empezar, porque lo ha escrito alguien que ha leído cómics. Se ve perfectamente, por ejemplo, en esta página, donde el homenaje a Sult es claro. Y si Sult no suena, seguro que Snoopy sí. Y ahí estáis viendo como el que hace de Snoopy Pimberl está tumbado encima del clave. Como Snoopy suele estar tumbado encima de su caseta. Es cuestionable, quizás sea cuestionable. Pero esto no lo es en absoluto, porque el propio autor pone debajo, lo siento, Mackay. Este es un clarísimo homenaje a Windsor Mackay, a El pequeño Nemo, que tenía todas esas aventuras fascinantes en sueños. Y que siempre acababa en la última viñeta, cayéndose de la cama. Aquí, pues, si recuerdan ustedes un poquito las aventuras de Calvin y Hobbes, saben las muchísimas, muchísimas tiras y viñetas que dedica su autor a Calvin con los muñecos de nieve. Es que hasta los muñecos de nieve se parecen a los de Calvin. El homenaje es claro. Y aquí, esto es quizá un poquitín más cuestionable, pero tanta insistencia con la sopa, a mí no deja de recordarme a nuestra querida Mafalda de Kino y todo lo que tiene con la sopa, si no las sopas. Que yo recuerdo, que yo tenga noticia, no hay constancia de que Mozart tuviera particular desprecio por la sopa como comida. Los personajes. Aquí tenemos este, quien es quien, que por cierto, figura en el inglés y no figura en el francés que encontré más tarde o que me ayudaron a encontrar más tarde. Odio del inglés ese fondo crema que me ha dado muchísimos problemas y que luego no crean que se ha reproducido tan bien. Aquí tienen, por ejemplo, con fondo crema y algún otro original sin fondo crema, como por ejemplo este. Se nota que queda muchísimo mejor. Pero los personajes. Pero los personajes. Bueno, pues aquí el autor ha decidido poner los personajes, pues algunos más significativos y otros menos. Tenemos a María Teresa en el Instituto de Sadeas de Austria. Tenemos a María Antonieta, sí, la que luego fue decapitada en la Revolución Francesa. Tenemos a los padres de Mozart, a los que jamás se les ve la cara. Tenemos a Nannerl, que puede ser fácilmente mi personaje favorito de todos los que hay aquí. Es tan tierna, como caústica, es, diría la típica hermana mayor, si no fuera porque no tengo ninguna hermana mayor. Y sé lo que me cuenten. A Pimberg, el perro. Y tenemos a Wolfer, a Mozart. Y mira ustedes, yo odio mucho, odio los cómics pedagógicos. Para empezar, porque en general los escribe gente que no ha leído un cómic en su vida. Eso ya hemos visto antes en los diversos homenajes que comentaba que aquí no ocurre. Por lo demás, pues qué contarles de los personajes. Hay muchas cosas que son absolutamente reales. Por ejemplo, en esta tira tenemos a Mozart pidiéndole matrimonio a María Antonieta. De nuevo, la de la guillotina, a la que mejor le hubiera ido casándose con Mozart, que duda cabe. Pues esto, señores, resulta que es absolutamente histórico. La caída no fue exactamente así. Por lo que sabemos, Mozart estaba en unos cojines para llegar al clave. Se bajó, tropezó y se la pegó. Y como no había protocolo en la corte, que se hace cuando un niño se cae por estar tocando el clave, parece ser que María Antonieta se levantó, fue a ayudarle. Y fue cuando Mozart le pidió que se casara con ella. Más cuestiones históricas. Aquí nos encontramos con estas tres tiras en que, bueno, de alguna manera Mozart sueña en la última tira con la flauta mágica, sin saber que sueña con la flauta mágica. En la tira central, su padre le encuentra una flauta escondida. Mozart dice, no, no, yo no la he escondido, será que es una flauta mágica. O en la tira superior, Mozart que le pide a su padre que le cante. Y cuando el padre le dice que no, ¿qué tiene de malo una pequeña sernata nocturna? Componla tú mismo. Una clarísima alusión, claro, a la pequeña música nocturna, a la pequeña sernata nocturna. Una, por cierto, que en la traducción inglesa parecen no haber pillado. Si con todo esto les parece que estoy diciendo que el cómic es muy recomendable, aciertan. El cómic es muy recomendable. Bueno, mis problemas de traducción. Lo que yo encontré es lo que tienen en la tira central, en inglés. Y el original francés está a la izquierda. Se ve que los colores son más claros. Desaparece el horrible fondo crema. Y a la derecha tienen mi traducción. Como yo conocí solo el original inglés, me tiré tiempo y tiempo buscando una tipografía para la traducción y, de hecho, encontré una relativamente parecida, pero que no tenía tildes en español ni otros signos. Es bastante evidente, si uno mirá el original francés, que ha sido rotulado a mano. Pero, como yo no iba a hacer eso y no sabía, además, que estaba rotulado a mano, ya tenía una gran parte traducido cuando encontré el original francés. Me puse a buscar tipografías. ¿Qué importancia tienen las tipografías? Aquí tienen, por ejemplo, la misma viñeta. Al principio, los que sean más mayores tendrán una sensación de escalofrío. Es la típica rotulación a máquina de escribir que hacía en su momento bruguera para muchos de los cómics. Si miramos la segunda viñeta, es una tipografía completamente seria. Es una tipografía que no le va nada al cómic, que lo convierte en un libro ilustrado y que no le da voz al personaje. La tercera viñeta tiene un poquito más de escrito a mano, pero es demasiado perfecta. Este no es un Mozart que esté discutiendo con su padre. No estaría mal la cuarta, pero de nuevo se nota muy claramente que es mecánica. Más nos acercaríamos aquí. Ya son tipografías muy de cómic. La primera quizá muy seria. La segunda quizá muy de superhéroe, como pasa en muchos cómics rotulados en mayúsculas. Lo mismo que en la tercera. Donde quizá se pierden unos pequeños matices. Arriba tienen la que yo escogí, insisto, la escogí antes de saber que estaba rotulada a mano. Y abajo tienen la que quizá hubiera debido escoger, si hubiera podido ver el original francés en su momento. Es una tipografía muy legible, muy escrita a mano y que tiene, y estas cosas son importantes, su negrita, su cursiva, cosas que van a ser necesarias para lo que es una historia continuada, donde van a existir todos esos rangos. Bueno, más problemas que he tenido al rotular. Si tenemos suerte, el fondo tiene un color más o menos razonablemente blanco, o más o menos, por lo menos, cognostible por el ser humano. Y entonces lo que podemos hacer con ciertas facilidades es rellenarlo de blanco y ya lo tenemos resuelto. Pero si hiciéramos esto mismo con algo como lo que tenemos aquí, en que el fondo no es perfectamente blanco, nos queda un manchurrón blanco que no es lo que queremos. Yo me imagino que los expertos, que para eso son expertos, tendrán mejores sistemas que el mío. El mío es coger un trocito de lo que es el fondo del bocadillo y como veis, lo que estoy haciendo es utilizarlo para directamente poner copias encima del texto y entonces no es tan terroríficamente horrible como el manchurrón blanco. Lleva su tiempo, eso sí. Estoy seguro de que la gente que sabe hacerlo tiene sistemas muchísimo mejores. Pero yo bastante hago con saber manejar cuatro cosas de los programas. Bueno, y lo único que quedaría por decir de la traducción es lo que es el texto. Del texto estoy bastante satisfecho. Era complicado, o yo encontré una complicación, el traducir a Wolferl, al Mozart niño. porque claro, por un lado estamos hablando de la época que estamos hablando y estamos hablando de que Wolferl va a tener que hablar con María Antonieta, va a tener que hablar con los nobles y ahí lo normal va a ser un boss. Con lo cual, claro, parece que uno que debería hablar de usted, de usted y de vos, a los más respetables. Por otro lado, nos encontramos con que en ocasiones Mozart habla de caca, Mozart habla de pedos, Mozart se mete mucho con su hermana y su hermana con él y en algunas ocasiones hay referencias bastante claras a la actualidad como en una de las viñetas en que Mozart dice que necesitan un bajista que tiene mucho más sentido que la traducción que hicieron al inglés que es que necesita una línea de bajo. Toda la música tiene una línea de bajo. Pero bueno, esa es otra. Con lo cual, acabé decidiendo que iba a hablar como un niño actual y solamente iba a hablar de vos en las grandes ocasiones. De hecho, la vez en que le he hecho hablar más encopetado es cuando está hablando con un canario porque en el original francés y en el inglés es precisamente cuando lo trata con más respeto no sé si voy a encontrar la viñeta pero bueno le hice al canario algo así como me haríais el honor de regalarme una de esas melodías cuyo secreto solo vos poseéis pero eso es en ocasiones concretas dentro del libro en otras ocasiones cuando habla de caca pues habla de caca y eso lo pongo hablando de tú llegó un momento después de unas cuantas tiras que cuando no me pegaba el inglés el Mozart el Mozart que yo estoy traduciendo no es hasta la voz que tiene cuando pude consultar con el francés solía tener razón lo cual no creo que hable de mis prodigiosas capacidades intuitivas si no habla seguramente de que de alguna manera entendía el personaje tal como lo entendió el autor en fin por lo demás como digo esto no va a ningún lado son unos pocos ejemplares que he hecho para los amigos si hay algún editor por ahí interesado yo desde luego le recomiendo mucho 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 que edite este libro me ofrezco de traductor si hace falta de asesor musical seguro esta traducción necesita un asesor musical pero que lo haga un experto o por lo menos que lo hagan partiendo de unos originarios reales y no de lo que he podido yo buscar por internet y bueno estas han sido las lunetas del violín blanco el pequeño mozartillo os decimos adiós